Se llama viceversa la muestra porque se cruzan los medios, entonces yo no sé dónde termina uno y empieza el otro, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Es un proceso de mucha acción y conexión intuitiva. En plena pandemia estaba buscando otras respuestas, otras maneras de acercarme a la obra y estaba como tratando de reencontrarme dentro de los procesos que estaba haciendo. Y se me ocurrió que una escultura o lo escultórico era una salida buena, positiva. Esta cosa, esta materia me sirve para que yo pueda utilizar estos mismos recursos y darle vida a la forma. Es como que hacerla hablar esa masa, ¿no? Hacerla hablar de la manera en que me relaciono con la pintura, hacerla hablar como habla mis dibujos, como habla mi pintura. El proyecto nació primero, quería buscar en los cuentos de hadas y en los arquetipos. Estaba investigándome a mí mismo sobre mis arquetipos y sobre lo que a mí me construye y todo esto. Y eso me llevó a los cuentos de hadas y obviamente mi pintura está cruzada y contenida por muchos arquetipos. Y eso obviamente a mí me retrata. Hay una cosa importante que siempre ha estado conmigo que es el proceso, o sea, el caos. Yo he escrito o en otra entrevista dije que el caos me seduce y yo no tenía muy claro por qué me seducía el caos. Y luego, entendiendo los procesos entrópicos, comprendo que el caos es como lo que hace que se mueva todo y se logre un avance. Porque si todo se sostiene y todo se mantiene igual, pues no ocurre nada. Y entonces, este proceso, este en particular fue un proceso muy caótico. Y que cuando ya va en el cierre, yo siento que es muy importante que sea así. Y que es parte no solamente de mi pintura o de mi proceso creativo, sino de la vida. El caos es que sea bienvenido. El caos es, para los procesos creativos, el motor, lo que desata muchas relaciones que de otra manera no pasaría. O sea, cuando se encuentran este tipo de cosas, por decir, los medios, y que se logre después, que se define en una cosa que yo no sé si es pintura o es cultura o lo que sea, pero ya existe. Y se da porque se permite, se da porque hay una apertura a que eso ocurra, no una resistencia.